Hola, mi nombre es Bartolina Ciza. Como ustedes sabrán, el 5 de septiembre de cada año se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena. Esta festa fue escogida en homenaje a mi persona. Y es que aunque suene egocéntrico que lo diga yo, soy considerada una valerosa mujer quechua. Luché por la emancipación de mi pueblo. Para los que no me conocen, voy a contarles un poco de mí. Nací el 25 de agosto de 1750 en la provincia Loaiza del Departamento de la Paz. Mis padres fueron José Ciza, Josefa Vargas, originarios del Alto Perú. Ellos vivían del comercio de la coca, de los yungas y de la tela, para poder liberarse de alguna forma del sometimiento al que estaban condenados todos los pueblos originarios de esas tierras. Con ellos, logré adquirir la experiencia en el rubro del comercio, logrando independizarme a los 19 años. Viajé mucho por diferentes ciudades, pueblos, comunidades, minas. Y en estos viajes, logré conocer la realidad en la que vivían los pueblos andinos, bajo el sometimiento, la explotación, las ofensas y el abuso que sufrían mis hermanos indígenas por parte de las autoridades, los blancos españoles. Esta realidad creó una convicción de protesta contra todo el sistema colonial de explotación. Bueno, bueno. En uno de estos viajes, conocí a Juliana Paza, mi esposo, así que no todo fue tan malo. Sí, ¿lo recuerdas? Eras una mujer aguerrida, que dominaba la onda y el fusil. Sabías montar caballo, eras joven, de piel morena, atractiva, esbelta, ojos negros y muy inteligente. Mientras yo, era un hombre de buenas condiciones físicas y una inteligencia notable, aunque lo diga yo. Bueno, nosotros tuvimos cuatro hijos. Pero, lamentablemente, nuestro primer hijo de un año fue capturado en Perú por el brigadier Sebastián Segurola. Y lo asesinaron. Perdón. Como lo dijo mi esposo, yo era hábil y contaba con la obediencia de los indígenas. Rumbo a la liberación de mi pueblo, fui nombrada virreina. Y mi esposo, quien se pasó a llamar Tupac Qatari, fui virrey del Inca. Con este título, logré organizar campamentos militares. Pero cuando se enteraron que una mujer comandaba, los españoles se enviaron a un ejército. Éramos superiores en número, pero ellos contaban con armas de fuego. Igual resistimos y logramos triunfar. Pero, no crean, esto no se detuvo ahí. Fui traicionada. Me toman presa. Allí fui torturada y humillada por Sebastián para obtener información. Pero, pese a todas estas agresiones, no revelé ningún dato. Mi esposo intentó liberarme muchas veces, pero en una de las batallas para romper el cerco, él también fue traicionado. Y lo descuartizaron. Me obligaron a ver todo. El 5 de septiembre de 1782, dictaron mi muerte. Fui atada a la cola de un caballo, siendo arrastrada, hasta morir. Fui atada a la cola de un caballo, siendo arrastrada, hasta morir.